Leandro, tema recurrente, pero ¿cómo hay gente nueva? ¿Tiene un límite de un capítulo? Bien. Pausa dramática. En mi opinión, en páginas, en cantidad de páginas, un capítulo no tiene límite. Puede ser, el capítulo de una novela, ¿no? Estamos hablando, puede ser una sola frase, que es, por ahí estamos buscando, generar algún efecto, o pueden ser 200 páginas. Ahora, hay que pensar esto en cuál es la función de un capítulo. Para mí, o el uso que yo le doy a los capítulos es, dentro de un capítulo ocurre algo determinado, algo que puedo pausar dramáticamente para dejar con ganas al lector de que siga leyendo, o puedo concretar en ese capítulo. Igual siempre recomiendo que no quede todo concreto, que siempre dejen algún pimentón o algo para que quieran, digamos, para atentar al lector a leer al capítulo siguiente, ¿no? Sí, lo que tienen que tomar en cuenta es que en un capítulo hay información, ¿sí? Se van de información. Y esto ya es algo más de la mente. Y, por ejemplo, si usamos oraciones muy largas, al lector le cuesta retener la información dada en esa oración. Le cuesta retener la información, los detalles y demás de esa oración. Bueno, en un capítulo ocurre lo mismo. A la vez de que... ¿Cómo va, Martín? Buenas noches. A la vez de que un capítulo muy largo tiende a llevar muchas cosas dentro. O sea, que pasan muchas cosas en un solo capítulo, ¿sí? En el caso de Jorge, que hace capítulos largos, prácticamente cada capítulo es un cuento en sí. Entonces, ahí el que va a hacer la pausa, porque es imposible leer. En este caso, esta novela, por lo que veo, tiene capítulos más cortos. Pero la novela anterior, la de Adiós, señor Rufus, tenía capítulos muy largos que abrían y cerraban. Y prácticamente funcionaban como cuentos, ¿sí? Ahí uno hacía las propias pausas. Lo que recomiendo es, si van a hacer un capítulo muy largo, que dejen algún espacio. O sea, que hagan como alguna pausa. O le permitan al lector decirle, bueno, mira acá, si querés, podés hacer una pausa para seguir leyendo después. Como cuando vemos la tele y el capítulo está separado en dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando vamos a los comerciales? Nunca me lo dejan en... Bueno, y todos fueron felices. Vamos a los comerciales. No. Es tipo, está a punto de golpearlo y ahí vamos a los comerciales. Entonces, pueden usar esas pausas o diferentes recursos. En mi recomendación, capítulos muy largos pueden complicarnos mucho. Ahora, ¿qué tan largo puede ser un capítulo? ¿No? En este caso, este es un capítulo de nueve páginas. Nueve páginas... Vamos a hacerlo para poder calcular correctamente. Yo siempre uso Calibri 12, que me es muy fácil leerla. Son nueve páginas en Calibri 12. Sin espacio, sin interlineado ni nada. Por lo tanto, estas nueve páginas van a ser el doble en un libro. Y dependiendo del tamaño del libro. O sea, es un capítulo de casi 20 páginas. ¿Sí? Es bastante. ¿Sí? Ahora, también. ¿Qué es lo que escribimos? ¿A qué lectores apuntamos? No hay muchas cosas para ver. Yo igual, insisto, recomiendo capítulos no muy largos. Pero, por ejemplo, ¿cómo va, Carlos? Bienvenido. El, por ejemplo, sí... A ver, también depende de nuestro estilo. Pero, por ejemplo, nuestros lectores, ¿dónde van a leer? ¿Antes de ir a dormir? ¿O van a leer en el colectivo? ¿Sí? Obviamente, todos podemos decir, ay, mi historia es para leerla antes de dormir. Yo creo que, por ejemplo, mi novela, yo la escribí pensando en que, bueno, es una novela que la gente va a leer cuando tenga tiempo, ¿no? Entonces, la va a leer en el colectivo o en alguna pausa que tenga. Entonces, traté de que los capítulos no se fueran muy por ahí. En algún momento tuve una regla de que los capítulos serán mínimo 10 páginas. El problema es que después de eso son 20 páginas y es mucho. Pero, además, después se termina como estirando la historia. También hay que ver eso. Estás... El capítulo tiene 9 páginas porque lo estiraste, porque crees que el capítulo tiene que tener... No hablo particularmente de Jorge, ¿eh? Estoy tomando el ejemplo. Jorge puede ser cualquier persona. Pero, ¿por qué tiene 9 páginas este capítulo? ¿Sí? Porque considerás que un capítulo largo habla bien de vos como escritor o habla bien del texto o porque necesitaste que ese capítulo fuera tan largo. ¿Sí? O porque no supiste dónde cortar el capítulo. Va variando. También hay muchos tipos de lectores. ¿Sí? O porque no supiste lo que tiene que tener 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 que